Y aquí de nuevo a volar Hola chicos, madre mía Ahí va volando, 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 ahí va volando Ahora que baje, ahora que baje, ahora que baje Otra vez Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy, un nuevo capítulo de I Am Fish Y en esta ocasión, un pez que me pidieron muchísimo Que es el pez volador Nos convertiremos en este pez volador chicos Se ve que está bastante épico Y bueno, se va a poner muy divertido Vamos a ver que tal nos va en esta aventura Wow chicos, estamos en una nueva zona Espero no encontrar gaviotas Esto es como un almacén Tenemos que ir hacia allá, hacia la ventana Ok, ¿quién nos habrá atrapado? ¿Quién tendrá al pez volador? No lo sé, pero nosotros nos vamos a escapar Hay que ir aquí sobre las cajas Con mucho cuidado Ok, no veo nada, no veo nada Pero este juego que... A ver, me voy por la orillita Por la orillita Cuidado, cuidado pez volador Cuidado pez volador Uy, tiré algo, tiré algo Tiré una veladora Escucho a alguien, escucho voces chicos No sé, me tengo que venir por acá Me parece, hay más cajas A ver chicos Vamos a ver si es por acá, por este lado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Uy no, se cayó esto, se cayó Uy, qué golpe Qué golpe Ah, ya vi Es por aquí chicos, es por aquí Vámonos directo a la ventana Muy, muy bien Ay no, oh, me rompí Se me rompió la pecera Pero llegamos justo a una pecerita que había al borde de la ventana Veo para allá, para afuera como que muchos charcos de agua Tendremos que volar para allá chicos Creo que sí Es nuestro momento Es nuestra hora de brillar Venga Una, dos y tres Pez volador Ok, dice que aplané esto Ok Ya le aplané Oh, estoy volando Estoy volando Estoy volando Pero para el lado que no es Pero para el lado que no es Agarré un checkpoint Espérate, se me acaba el agua El oxígeno Ok, llegamos Ok, llegamos chicos Fue un aterrizaje forzoso Se me estaba acabando el oxígeno Y vámonos para acá Para este lado Más o menos entendí como volar Pero no crean No estoy muy seguro A ver Vamos a intentarlo para este lado Una Dos Y Pez volador Oh, oh, oh Si vuela, si vuela, si vuela Pero muy bajito Ay no, me choqué con una piedra F por el pez volador F por el pez volador Dale para el agua Dale para el agua Ahí tiene agua Ahí está Uy Uy chicos Estamos sobreviviendo Al límite Pobrecito pez volador A ver Tal vez si me vengo más abajo Y agarro mucho vuelo Podré volar más alto Oh Es cierto chicos Sí funciona Esperen, esperen Creo que lo tengo Creo que lo tenemos Creo que lo tenemos A ver Le voy a dar para acá Porque veo que para acá Hay salida a la ciudad Y Vuela Como si no hubiera un mañana Cuidado Cuidado Uy Uy Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Oh no Que golpe chicos Pobrecito pez volador Se está metiendo unos golpes Que pobrecito Vámonos para acá Para arriba Y vuela Ok Ok No se si era para acá Chicos Golpe tras Golpe Pero ahí va Ahí va el pez volador Como no queriendo Sí sigue avanzando Vamos 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 Para acá Uh A volar se ha dicho Ay no Ay no Aterrizaje forzoso Mayday Mayday Tenemos problemas Houston No No F F Tenían que empezar las F Chicos No todo podía ser perfecto ¿Verdad? No pasa nada No pasa nada Teníamos checkpoint A ver Tal vez si me voy por el otro No, no, no Por el otro lado No creo que sea A ver Vámonos para acá Vámonos para acá Si tiene que ser por este lado Nada más que ahorita La regamos Volamos de más A ver Aquí me voy Me voy Me voy Me voy Derecho 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 Y una Dos Tres Pez volador Uy Si, si, si Llegamos bien Llegamos bien Aquí si tengo que volar Y vuela pececito volador Ahí está Muy bien Nos venimos para este otro lado Ok Uy cuidado Veo algo Veo algo Veo algo Por aquí tiene que ser chicos Seguimos avanzando Pez volador Creo que aquí tenemos que empezar a volar otra vez Una Dos Y tres Es tu momento de brillar Veo checkpoint Veo checkpoint Veo checkpoint Uy Que golpe Que golpe chicos Pero lo logramos Pero lo logramos Tenemos un checkpoint más Y aquí de nuevo A volar Hola chicos Madre mía Y ahora que Vean la ciudad Que bonita se ve Creo que tengo que caer a esta agua de acá A ver despacito Despacito Baja rápido Baja rápido No No F Quedé mal Quedé muy apenas Vámonos de nuevo Vámonos de nuevo Y vámonos Vuela Vuela pez volador Vuela Hay que volar más cerquita del agua Para bajar rápido Donde tenemos que bajar A ver yo creo que por aquí es Por aquí es Aquí es el agua No otra vez En la orilla Ahí va volando 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 Ahora que baje Ahora que baje Ahora que baje Otra vez Vamos pez volador Planea como tú lo sabes hacer Ahora si Tenemos que bajar en el agua No antes En el agua No antes En el agua No antes En el agua En el agua Uy bien 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 Ok Pero no tenemos checkpoint Y ese es un problema Creo que es por aquí Vamos a intentarlo Chicos Y vuela Ok Veo el agua Veo el agua Veo el agua Baja justo No antes Baja justo No antes Ok 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 Vamos Bien 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 Tenemos checkpoint Aquí lo vamos a agarrar Perfecto chicos Madre mía Lo bien que se nos ha dado el pez volador Uy Y ahora Ahora que A esa cosa A ese chorro de agua No voy a llegar No voy a llegar ni de chiste A ver Chorro de agua Chorro de agua Chorro de agua No Para que sirve el chorro de agua Chicos voy a intentar el chorro de agua Pienso que sirve para algo Pero les soy sincero No estoy seguro para que A ver aquí Vámonos Uy Si 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 Nos dio más vida Nos dio más vida Para llegar al siguiente estanque Y ya vi para donde hay que ir chicos Fíjense muy bien Ahí vamos Ahí vamos Ahorita Ahí vamos Ahorita Ahí vamos Ahorita Vuela Bien Bien Veo el siguiente Veo el siguiente Chicos Madre mía Que épico Que épico Y lo bueno que nadie nos persigue No hay gaviotas malas Cuidado aquí Vamos Llegamos 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 Como siempre bien justos Al pez volador Yo creo que le falta mucho el aire Y ahora para donde chicos Chicos Después de mucho investigar Es esta tubería Donde tenemos que entrar Vamos a meternos Y vean Wow Vamos a toda velocidad Y a donde nos saco Ah Ahí esta el checkpoint Ahí esta el checkpoint Ok Nada mas es de volar aquí Ok No Le pasé por un lado Le pasé por un lado No Agárralo Agárralo No Al agua patos Otra vez Al agua patos Ahí vamos Otra vez Ah Esta complicado Pensé que le iba a agarrar luego Luego Pero no A ver Vamos de nuevo Ahí va Aquí le damos Para arriba Y volamos Ahí esta La tengo La tengo La tengo La tengo Ok Ahora Ahora viene Algo complicado Porque no se para donde darle Ah Ahora si Ya vi Ahora si es allá al mercado Chicos Ahora si es allá al mercado Porque ya estamos bien arriba Vámonos a planear Perfecto Despacito Despacito Ahí esta chicos Ahí esta En una lona Que tiene agua Porque llovió Ahí vamos a llegar Rápido No llega No llega No llego No llego Y vamos Ahí vamos Ahí vamos chicos Creo que traigo buena velocidad Creo que traigo buena velocidad Creo que traigo buena velocidad Cai 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 Si Ya esta Ya esta Ya esta Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Y me lance Y no se para donde Ay no Yo no veo agua por aquí Yo no veo agua por aquí Señor Usted tiene agua Ay no Choqué con algo Vamos a volar Para acá Y ahora si chicos Vean Cada una de estas carpas Tiene agua Porque llovió Menos mal chicos Si no como le iba a hacer El pez volador Para escapar Y vámonos 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 Ahí Ahí Baja Y ahora para donde Ok Creo que veo una por allá Ah Aquí hay un checkpoint Esperen que aquí hay un checkpoint Y vámonos Rápido 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 Tenemos el checkpoint Si señor Si señor Muy bien Acá Para donde le damos chicos Creo que es para acá Para las frutas y verduras Ay no A ver chicos 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 Creo que lo logré Creo que lo logré Ay no Casi Es por las frutas y vegetales A ver Pero es que hay que sacarle la vueltecita Y toda la cosa Esta complicado Y luego pasar por en medio de eso Ahí voy Si Epico Epico Chicos Que manera de volar Que manera de volar Y ahora para acá Ay 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 No voy a llegar No voy a llegar Dale para arriba No me vayan a vender como pescado aquí en el mercado Váminis Váminis Y vuela Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uy No No puedo fallar aquí No me puedo dar el lujo de fallar aquí Y vámonos Ahí está Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Ahí está chicos Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Con más calma Con más calma Vamos a ver Ok Aquí tengo que llegar Uy Uy No Se cayó para el otro lado Me van a agarrar Me quieren agarrar Y para arriba Ahí está 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 No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Necesito ese checkpoint ¿Cómo le hago? No Hola Hola Se me rompió ¿Cómo le hace? Necesito el checkpoint Ahí está Pero no lo puedo agarrar ¿Y ahora? Hay que caer en esas cosas Creo que tengo que planear Cuando eso se rompa A ver Esperen Se rompe Y planeo Si es algo así Pero Está complicado No voy a llegar No voy a llegar No, es para el otro lado No, es para el otro lado Está bien difícil O aquí como está fresco Todavía puedo aguantar más tiempo A ver Dale Dale Ahí voy Ahí voy chicos Ahí voy Ahí voy Sí Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Madre mía Madre mía No me lo creo ¿Y qué? ¿Va a venir alguien A intentar agarrarme O qué? Ah, espero que no chicos No quiero hacerle daño a nadie Yo nomás quiero ir con mis amigos Tal vez paso por aquí por abajo ¿Eh? Tal vez paso por aquí por abajo Por el tomate Cuidado Cuidado Espérese 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 ¿Bajamos por aquí chicos? Ah, ya veo Veo el checkpoint No, espérese Espérese ¿Por qué hizo eso? No, no voy a llegar No voy a llegar al checkpoint A ver chicos Es por aquí 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 Nada más que aquí salto y planeo Vamos Vamos, 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 vamos Ahí está el checkpoint Checkpoint Le pasé por un lado Le pasé por un lado Sí, sí, lo agarré ¿Verdad? Sí Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy En el agüita Uh, ya tengo el checkpoint Acá chicos Vamos a intentar llegar Al pozo ese de agua Yo creo que es ahí Vamos, 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 vamos Caemos No No Qué mal he mido Qué mal he mido A ver, vamos de nuevo Vamos de nuevo para acá Para este lado Al pozo de agua Ahí va Ahí va, 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 ahora sí Sí Sí, conseguido Chicos, así es como termina este capítulo Madre mía, madre mía Pues chicos, así es como terminamos este nivel 1 del pez volador Si les ha gustado este capítulo No olviden dejarme un buen like Tampoco olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Muy importante para que no se pierdan de ninguno de los videos Muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan al canal Ha sido increíble estas semanas Y bueno chicos, no me enrollo más Si saben que los quiero un montón Que nos vemos muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy Voy